Hola mis amores, como están el día de hoy? Oh my goodness, yo me he desaparecido totalmente mis chicas, ay por dios, si mis amores, es que han dado un tanto ocupadilla pues Les comento que el día de hoy estuve realizando este maquillaje en TikTok mis chicas, en un en vivo que hicimos por allá Solo se estaré dejando por aquí mi usuario de TikTok para que vayan a seguirme chicas, por favor Vayan a seguirme, suscríbanse al canal, comenten, compartan Cada vez que ustedes comparten estos videos, pues más personitas se nos van uniendo a la familia mis chicas Y pues la idea de estos videos es eso chicas, de que la familia vaya creciendo, de que más personas miren estos videos Y pues así son videos informativos mis amores El día de hoy chicas, yo les traigo una reseña de un perfumito Que ya me habían pedido en este canal Así de que comenzamos El día de hoy vamos a hablar de este perfumito de Avon que se llama Imari Imari Corset Ay chicas, yo ya he tenido el moradito y el negrito Esos dos perfumes yo ya los he tenido y por una u otra razón se han ido de mi colección chicas No es que sean malos Es de que tengo tantísimos perfumes chicas que al final Yo no los utilizo todos y prefiero que alguien más les dé uso En primera instancia quiero decirles que este empaque me gusta más Su botella me gusta más que los anteriores que ellos habían sacado Si encuentro una imagen de los anteriores se las estaré dejando por aquí o por aquí La verdad de que esta me gusta más es un poco más elegante Aquella era como más vintage Un poquito más a lo antiguo ¿no? Siempre no perdiendo su estilo pero a lo más antiguo Esta me encanta, bien moderna que si está Se llama Imari Corset ¿Por qué estuve agarrando Imari Corset? Porque este yo no lo había probado Y chicas Este es un perfume Que se parece mucho A Chic de Saison No sé que traiga este perfume No sé que notas traiga Porque en realidad no lo he No he revisado nada chicas Es un perfume que a mí me dura Su estela no es muy muy duradera en sí Su estela es bien pobre Bastante suave Al igual que su proyección Su proyección es bastante suavecita Bastante débil A mí me duró Sintiéndomelo yo más que todo Unas 4 o 5 horitas Me dura mucho más Que Magnolia d'Amelie Si tengo que decirlo ¿Qué les comenté? Que dura más un perfume de abón de 5 pesos O sea, yo se los dije en el video de Magnolia d'Amelie Y no me equivoqué Esto dura más que Magnolia d'Amelie Una pena Porque esto a mí me costó Como 4 o 5 dólares chicas Y Magnolia d'Amelie pues Miremos su bruma Tiene una muy buena bruma ¿Pueden chequear? Uy, deliciosa bruma Se esparce perfectamente Me hubiera encantado que fuera una brumita más elegante Me hubiera gustado que viniera en color doradito Fuera perfecto Este es un perfume chicas Que huele a caro Estoy impresionada Saben Chicas Ustedes tienen este perfumito de Avon y Mari Corset Si no lo tienen No sé en qué mundo viven No sé Qué le están esperando Yo mis amores No lo había adquirido Porque yo soy muy selectiva Con lo que compro Esto de acá Ay, chicas Miren Si este perfume durara sus 8 horas Fuera Un excelentísimo perfume Pero aún así dura bastante bien Dura sus 4 o 5 horas Las dura perfectamente A ras de piel Pero las dura en la ropa Si dura unos sus 7 horitas Es lo que he llegado a sentir Me encanta Es un perfume Que huele a caro No a perfume carito No Esto huele a caro Esto tiene la calidad De un perfumito de diseñador Mis chicas Y es lo que en realidad Me dura un perfume de diseñador Entre 3, 4, máximo 5 horitas Este me lo da perfectamente Un perfume que me costó Creo que 4 o 5 dólares No quiero lardear Pero entre 4 y 5 dólares Me costó, chicas O sea, este es un perfumazo Ay, no Qué cosa más delicioso Vamos a entrar en detalle Con notas, mis amores Yo lo voy a estar buscando Me voy a estar guiando De Google O de Fragrantica Que es el portal Donde Pues Es que Avon Avon, chicos Es este Un poco más Liberal Es un poquito más Así como que no No llora tanto Para dar sus notas ¿Saben? Miren, chicas Yo Estoy sorprendidísima Yo estoy Que no me la creo Yo estoy Que no me la creo Con este perfume Chequenlo Muy bien Chequenlo bien Miren esa tapa La tapa es elegante Es un plástico Pero es que A mí que me importa La tapa en este caso Chicas Miren su botella Con este perfumito Si no lo tienen Ay Dios No sé No sé Ok Y Marie Corset De Avon Dice que es una fragancia De la familia olfativa Floral Frutal Gourmand Para mujeres Y Marie Corset Se lanzó En el 2019 La nariz detrás De esta fragancia Es Leonardo Petit Las notas De salida Son Grosellas Negra Manzana Bergamota Las notas De corazón Son licor Frambuesa Rosa Y plumería Las notas De fondo Son Vaina De cacao Cacao Mantequilla Cuero Y sándalo Oh my goodness Oh my god Oh my god Ay chicas No sé No sé Donde diablos Estaba yo metida Chicas Yo no sé Que demonios Me pasó A mí Que yo no tenía Esto Y saben Que una chica Me dijo Beatriz ¿Por qué no haces Una reseña De la colección De la Simari Ya hace un buen tiempo Y yo le dije Viene pronto Ese video Pero chicas Es que Ay Miren Yo he estado A punto Chicas De si Comprarme Todas las Simari Todas Pero es que La primera Imari No es algo Que me llame la atención Si la compro La voy a comprar Pero la voy a regalar Chicas Porque es que Ella es muy aldeídica Ella es Como chanel Número 5 Es muy vintage Es muy aldeídica Esos aldeídos Están ahí Y allí Chicas Que es lo que No me gusta De ella Pero esta Es una cosa Espectacular Ya tuve el placer De probar Imari Moradita Que creo que es Oh sedution Imari sedution Y la Imari negrita Son las Las dos Que había probado Y ahora Que probé Imari corset Oh My God A este perfume Se le reza Chicas Esto huele A carísimo A caro A carísimo Huele esto Si Mi opinión Sobre este Perfumito Que ven Acá Es un Perfumito Que es Un agua De tocador Con razón Chicas Dura entre 4 Y 5 Horitas Porque no es Un perfume Es un agua De tocador De 50 Mililitros Es Imari corset Vayan a comprarla Corran A comprarla Es un perfume Que Dios no quiera Se descontinúe Yo Iré Chicas A donde la compre A traerme Unas 3 botellitas De esto Porque esto Esto ya se me va a terminar Chicas Hace como 2 o 3 Dillitas Lo compre Miren a donde va Esta cosa espectacular Es un perfume Que me encanta Que huele a caro Su botellita Es pequeñita La puedes echar En cualquier bolsoncito Yo no tengo Ningún problema En reaplicar Por supuesto Que no Con esto Yo no les puedo decir Pidanle muestra A su vendedora Porque en realidad Pues Avon No tira como muestras Chicas Lo único que si les puedo decir Es de que Tiene que gustarte Mucho Lo gourmand Para que te encante Este perfume Este es un perfume Chicas Si quieren una referencia Viene de la misma Les daría La referencia De Chic De Saison Porque viene Su salida Su salida Es casi Casi igual Pero es Chicas Por esa Grosella negra Por esa Bergamota Ay chicas Esa vaina de cacao Lo hace Seductor A más A más No poder Este es un perfume Seductor Un perfumito Que huele A caro Claro Que si Me arrepiento Jamás Me arrepiento Si De haber comprado Magnolia Esto 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 Esta Muchisimo Mejor Me encanta Me fascino Y pues Lo unico Que les puedo decir Es que Miren Corran Y vayan A comprarla Vuelen Chicas Vayan A comprarla A la hora Que estés Viendo Este video Por favor Te lo pido Dile a tu consejera A tu vendedora O quien tu quieras Consígueme Este perfumito Porque ya me contaron Que esta bueno Yo no les miento Cuando se trata De fragancias Chicas Porque se que es algo Que se puede probar Y Si no me crees Pruébala Pruébala Te va a encantar Es pequeñita Es deliciosa Es económica Si no te gusta No te va a doler Perder 3, 4, 5 pesos Por esto Porque yo Fue lo que yo pagué Chicas 4 dólares Pague por esto Quiero ver 4 o 5 4 Creo que fue Que pagué por esto Wow Oh my goodness Estos han sido Los 4 dólares Mejor invertidos En mi colección Vayan a comprarla Vayan a comprarla Y bueno mis chicas Que están esperando Vayan a comprarla Es una cosa espectacular esto Yo con esto me despido Mis amores Espero que les haya gustado Esta reseña Espero que no se aburran La verdad que me encantó Y Mari en la casa Facebook Tik Tok Por ahí andamos Siempre mis chicas Dando lata Así es de que yo Los veo en el próximo video Bye 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 Gracias.